Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para... ¿Reconocen esta voz? Y no luché al verte partir Recuerda la promesa que juntos juramos vivir No te vayas, ay no te vayas Que nunca me falte tu amor Hola mi gente, un saludo especial, yo soy Gustavo Rodríguez Un abrazo para toda mi gente de Hora 13 Noticias ¿Y tú qué crees? Algo mágico sucede cuando tú me miras Me encuentro lanzando una nueva producción De la cual tengo un sencillo El álbum se llama A mi tiempo Y nuevo sencillo se llama Ángel Los invito a visitar mis redes sociales www.gustavorodríguez.com Y en Youtube, Facebook e Instagram Con la palabra Ahí nos vemos mi gente ¿Y tú qué crees? Y llegaste como ángel Llenando el vacío de mi corazón Y llegaste como ángel Y Música Y Y ¡Gracias!